La Guardia Urbana Municipal llegó a un pisadero de la zona sur y logró rescatar, con vida, pero en muy malas condiciones, a 11 caballos. Esto decían los responsables del área. Hicimos un trabajo en conjunto con la sección ecológica de la Policía Comunitaria, la nueva oficina de protección animal municipal y nuestros agentes, en Piamonte al 3300. Era un trabajo de investigación que venía haciendo la policía. Llegamos al lugar y nos encontramos con 11 equinos que estaban realizando trabajo forzoso en una clara situación de maltrato animal. Lo que se hace en ese caso es llamar a la fiscal, quien ordena la detención del titular del lugar y el secuestro de los 11 equinos para ponerlos a resguardo. Abordamos en el lugar con un veterinario, que constató la salud de cada uno de ellos. Y bueno, los trasladamos algunos a Corrales y otros a Liberación de la ONG Liberación de Caballos, según la instrucción que dio la fiscal. ¡Gracias! ¡Gracias!